San Isidro está de fiesta hoy. Muchísimos nenes, muchísimos bebés, muchísimos papás, abuelos con sus niños, festejando el Día del Niño, esta invitación que hizo San Isidro, de un lindo paseo, tranquilo, gratis, que no es poco, en épocas como esta. Estamos muy contentos, la vencimos a la lluvia que a las dos empezó a llover y la gente entraba igual, fue increíble. Además todo el mundo se trae su mate, su lonita, y entonces se convierte realmente en un paseo en familia, tranquilo, respetando la naturaleza y haciendo que los chicos tomen conciencia de un montón de cosas. Parece que no, pero un paseo ayuda mucho a entender algunas cosas. Poder aprovechar estos lugares, el día, bueno, hoy no ayuda mucho, pero se presta a salir a pasear, que los chicos conozcan más, los chicos chiquititos, que tengan contacto. Es un espacio para la familia y para la integración de los chicos con la naturaleza. Me gusta que esté cerca, que no haya que irse tan lejos, que esté en Villa de Lina, 4 kilómetros de Ballester, por ejemplo, no hay que irse a Pilar o muy lejos para venir acá. Los caballos fueron los que más me gustaron. Vi los patos, vi todos los conejos. Y no muerde el caballo en realidad, te lande, o el burro nada más. Y la verdad que le gustó y la pasamos bárbaro. Bueno, le recomiendo a todos los chicos o a los papás que los traigan y la van a pasar genial. La verdad que está bárbaro, está bien cuidado, los chicos le dan de comer, la gente está muy respetuosa, así que es muy lindo el lugar para venir y disfrutar. Acá se van a encontrar siempre con 100 animales de granja, todos patos, conejos, caballos, ovejas, chivos. Después tenemos una huerta inmensa donde van a poder apreciar las hortalizas y verduras de esta estación, que muchas veces los chicos no las conocen. Los sábados de 14 a 17, todos los sábados hasta fin de año nos pueden venir a visitar de 14 a 17. Nosotros estamos en Perito Moreno, 2610 en Villa de Lina, y los colegios nos llaman por teléfono para arreglar una visita educativa.